Estamos aquí en el dispensario municipal de San Antonio de Litín con el director, el doctor Aguemo, Hernán. Bueno, Hernán, estamos aquí para charlar un poquito con vos porque se han dado muchas enfermedades respiratorias, bueno, todo este tipo de enfermedades que se dan ahora en este tiempo. Comentanos un poquito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, hola Roberto, hola Nahuel. Gracias por venir primero. Está bueno siempre que hagamos un poco de difusión sobre lo que es la salud y que la gente también se lleve un pantallazo de cómo viene esta temporada porque realmente el otoño con una temporada de vientos y muy cargado de humedad que ha estado, ha sido propicio para muchísimos virus. Yo siempre le explico a la gente aquí en el consultorio, principalmente por los niñitos pequeños, porque los papás siempre se preocupan porque tienen mocos. Y yo les explico que realmente la temporada fue muy mala en cuanto a cantidad de virus y las virosis que estaban en el ambiente, en el aire, circulando ha sido tan alta que los niños han tenido periodos de sanidad, de estar sanos una semana y en el mes han estado tres semanas enfermos, pero no por un virus, sino por diferentes tipos de virus que han estado en el aire. Gracias a Dios no hemos tenido cuadros tan aparatosos como neumonías. Si ha habido uno, dos, hasta tres casos muy aislados, que bueno, en los centros de mayor complejidad, con los equipos de rayo, con el laboratorio a las 24 horas, lo pueden diagnosticar más rápidamente. De todas maneras, en lo que es la localidad, hubo una alta incidencia de cuadros de enfermedades respiratorias altas, lo que es rinitis, faringitis, laringitis, otitis en adultos, que hace muchos años no había tantas otitis en adultos. Hemos tenido varios casos también. Por suerte han sido siempre virales. Los que revestían complejidad fueron derivados a tiempos. Por suerte, este año, si todo viene bien como hasta ahora, no hemos tenido ninguna víctima complicada, sobre todo con neumonías o con cuadros principalmente respiratorios bajos. Pero bueno, como te digo, otitis, laringitis, faringitis, rinitis en los niños, moco, propio de la nariz, muchísimo. Pero muy poquitos casos, muy puntuales, requirieron antibióticos. Los demás, con el tratamiento habitual, que es el antipirético, que puede ser el ibuprofeno, el paracetamol, la novalgina en algunos niños, revertimos el cuadro de la fiebre y se va paliando hasta que el organismo ya se cura, ya puede hacerle frente a la infección. Son cuadros autolimitados en general. Hernán, y sobre la vacuna antigripal, ¿se vacunaron todos o poca gente, mucha gente? Bueno, Robert, hemos tenido muchísimas personas de nuestra localidad que se han acercado, que se han vacunado. Los grupos de riesgo estaban cubiertos hasta un 98% hasta hace muy poquito. Convengamos, ya estamos en julio, a mediados, ya falta muy poco para que termine de la verdad el invierno. ¿Tiene sentido vacunarse? Sí, porque el problema de la gripe son las complicaciones. Y hay que recordarle a la gente que la vacunación no previene la infección por gripe. Lo que va a ocurrir es que la vacuna va a generar en tu cuerpo defensas para que si el virus te ataca, no te mate, porque la gripe, convengamos, no es moco en la nariz, picazón de garganta. La gripe significa 39, 40 grados de temperatura, dolores articulares, dolores musculares, dificultad para respirar en algunos casos. Y la gripe, históricamente, desde hace miles de años hasta ahora, se cura con reposo absoluto, cama, estar en la cama, tomar la medicación adecuada, que siempre el médico tiene que valorar el caso, y con una buena alimentación. Esa es la receta para curarse de la gripe. Pero volviendo al tema de la vacuna, ha tenido buena aceptación, hemos abarcado casi todo el espectro de nuestros pacientes que están en riesgo, mayores de 65, menores de 2 años, personas con comorbilidad, entre esas edades, por ejemplo, diabetes, hipotiroidismo, obesidad, hipertensión, también se los vacuna, y a las embarazadas, por supuesto, que no las dejamos escapar. ¿Y la neumonía? ¿También hay vacunación? Sí, la vacunación de la neumonía es muy específica. Se recomienda en pacientes que hayan padecido neumonía. Es muy específica esa indicación. Yo no la doy habitualmente, pero no quiere decir que no haga falta. Y pacientes mayores de 64, 65 años para arriba tienen que vacunarse para la neumonía, sí o sí, y dependiendo qué vacuna elijan, venir a hacerse el refuerzo. Porque puede ser cada 5 años, puede ser cada 10 años, pero es necesario estar vacunado. Convengamos que la mejor receta para mantener una salud es la prevención. Casualmente el otro día hablaba con unas personas y yo les decía que a mí me encantaría que la gente venga sana a hacerse ver al dispensario. ¿Por qué? Porque cuando vienen sanos, nosotros hacemos prevención. Porque nosotros, lamentablemente, todo Occidente del mundo, o sea, todo lo que es América, tiene una medicina asistencialista. Te atiende cuando te duele algo, pero difícilmente el paciente venga cuando no está mal, o no le duele nada, o no tiene tos. Entonces, son poquitas las personas que vienen a hacerse un control de rutina. ¿Para qué? Para que si hay algo extraño lo pesquemos a tiempo. Hay miles de enfermedades, ¿no es cierto? Pero las peores son las oncológicas. Vos, una persona que tenga, lamentablemente, un problema de cáncer, o un problema oncológico, para hablarlo mejor, si hace una consulta temprana, puede curarse. Puede curarse, ¿por qué? Porque hubo un síntoma extraño, un sangrado atípico, porque hubo un dolor, una inflamación, pero el paciente dice, nada, ya se me pasará. Y en realidad, cuando uno hace la consulta temprana, estando sano, pero sospechando que puede haber algo extraño, si es un tumor o es un problema oncológico, se puede resolver. Con toda enfermedad agarrada a tiempo, es muchísimo más fácil de llevar que una enfermedad que se avanzó, que ganó, que progresó. Entonces, perdóname que yo me voy de los temas, soy muy pasional con este tema, y me voy de uno para el otro. Pero volviendo a tu pregunta, de la vacunación de la neumonía, es obligatoria, y me gustaría que la gente se haga controles de salud también estando sanos, no necesariamente esperando estar enfermos. No esperar estar cansado, agitado, con falta de aire, para venir a ver si está anémico. No, vengamos cada seis, cada ocho meses, cada año, dependiendo de nuestra edad, como también invito a las mujeres que vengan a hacerse los controles ginecológicos, ya que tenemos al ginecólogo, a Marcelo González, que es excelente profesional. Bueno, esa es mi próxima pregunta, ya que empezaste a decir un poquito de esto. ¿Cómo es el sistema acá en el dispensario? ¿Qué doctores vienen? Bien, con respecto al área de ginecología, está viniendo un doctor que es de Belville, es muy capaz el muchacho, fue docente de la facultad, fue profe mío, de hecho, y de Sole, entonces tiene una pasión por enseñar que es muy notoria, que para mí hace la diferencia. Para mí hace la diferencia, cuando alguien tiene el conocimiento y lo quiere transmitir, vale mucho más que quien lo tiene y no lo comparte. Pero tenemos el servicio de ginecología que viene cada 15 días, hace un examen ginecológico profundo y completo, revisa a la mujer íntegramente, y bueno, tiene todos los conceptos y conocimientos necesarios para hacer muy buen seguimiento de las pacientes. Se le hace el PAP, la colposcopía, la revisación de las mamas, se le hacen los pedidos médicos para los cuadros de osteoporosis posmenopáusica, seguimiento de problemas de tiroides. La verdad, en ese sentido, yo me siento muy tranquilo en ese sentido porque es un excelente profesional y, bueno, los días miércoles por la tarde él viene a hacer consultorio. Siempre recuerden que cada 15 días es cuestión de llamar acá al dispensario nomás y sacar el turno para la asistencia con él. También tenemos nutricionista que viene los días miércoles a la mañana, Anabela, que es una chica súper simpática y que es muy abocada a lo suyo, se toma su tiempo con los pacientes, no banaliza la realidad del paciente, ella lo toma muy en cuenta, es estupenda, estupenda la verdad, nos ayuda también en el geriátrico o en la residencia de abuelos y, bueno, es para recomendar a Anabela. También viene la fonoaudióloga, que es de Belville, Paula Loco, es muy simpática, Paula también, tiene muy buena llegada los niños, la verdad nos encanta cómo trabaja, nos gustaría que la gente que lo necesite la aproveche, ya que está acá en el dispensario, porque es bueno tenerlo en el pueblo y aprovecharlo, porque mucha gente no sabe que está y se va a otro lugar. Entonces hay muchos niños que necesitan el apoyo fonoaudiológico, entonces es importante que vengan, que asistan y que se interioricen bien los días que vienen, es para aprovecharla, es para aprovecharla. Y bueno, odontología, tenemos también el servicio con el doctor Garbani, que sigue viniendo, que tenemos el sillón nuevito, así que estamos muy contentos la verdad, porque se renueva la aparatología y bueno, en un futuro esperamos agregar una persona que nos asesore con el manejo del ecógrafo, que si bien tenemos un manejo muy básico, nos gustaría poder manejarlo correctamente y más acabadamente para que podamos darle más solución a la gente. Te recuerdo que tenemos el electrocardiógrafo nuevo, que se compró con dinero propio del municipio, de lo que es el reintegro del plan SUMAR, que es un dinero que va a ir reingresando de la nación, que pasa a manos del municipio y necesitamos un electrocardiógrafo nuevo y lo tenemos. Entonces, quien necesita hacerse un electrocardiograma, que cuente con que aquí lo tenemos para hacer. Bueno, por lo demás, no recuerdo muy bien, pero si me recordas vos, tenemos también el servicio de asistencia de Sofía Gamba, que es la psicopedagoga, gracias, Nahuel, que trabaja aquí también, hace consultorio. Estaremos bastante bien, el área de clínica médica, como siempre, pediatría, ginecología, ginecobstetricia, durante todos los días de la semana está cubierto por la doctora Almeida y por mí, por mi servicio. Y bueno, invitamos a quien tenga alguna sugerencia o algún reclamo a hacerlo, que uno siempre tiene fallas, fallos y falencias, que quien quiera aportar alguna idea o hacer algún reclamo, que nos lo haga directamente, en persona, así nosotros podemos mejorar. Siempre nos gusta mejorar. Bueno, creo que bastante completo todo esto. Si quedó algo, lo decís ahora. Si no, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la nota. Lo único que me cabe recalcar es que, bueno, con esto de que Adriana se jubiló, tenemos el servicio de bioquímico de Hernán Merino, que de momento no lo está prestando aquí en el dispensario. La idea es que en un futuro sí él ya venga a extraer sangre aquí, pero de momento lo está haciendo en su consultorio particular para que las personas que no lo saben puedan asistir al servicio de bioquímico de Merino. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.